lo primero vamos a ir a la herramienta de tool vamos a activar el script en este caso los engranajes rectos están con este icono azul que dice Spurgear lo hacemos correr aparece este cuadro diálogo acá voy a crear un engranaje bastante pequeño así que el módulo va a ser de 0.5 este engranaje tiene 15 dientes el radio que es este que estoy señalando acá lo voy a dejar a 0 el espesor va a ser de 3 y el diámetro que es este va a ser de 2.5 entonces acá se puede ver que está listo para que la configuración para que este engranaje esté acá al centro entonces ahí tenemos nuestro engranaje entonces acá se puede distinguir si nosotros lo vemos de vista superior el diámetro primitivo que es el que aparece acá abajo este número que está acá es lo importante ya que si quiero hacer otro engranaje obviamente que engrane con el que acabamos de construir si tienes que sumar los radios no es cierto damos un engranaje se va a encontrar la distancia entre centro de ahí vamos a poder endentar no es cierto ambos componentes ahora también cuando uno crea un engranaje es automáticamente un componente y no un body de hecho aquí se puede ver que no aparece la carpeta de body entonces la idea es crear los 6 engranajes restantes de 25 31 99 77 50 44 bajo el mismo método que acabamos de hacer bueno acá tengo mis engranajes la posición que yo los coloque no es importante lo importante que acá el diámetro primitivo de cada uno de ellos sea tangente acá se puede ver que yo lo estoy colocando manualmente pero la idea es que este este círculo verde esté tangente en un punto entre uno y cada engranaje entonces por ejemplo acá después este más grande podría estar acá por ejemplo ok ahí estaríamos nuestro engranaje la segunda parte de este ejercicio es calcular la distancia entre centros no es cierto entre cada engranaje entonces la idea por ejemplo en este engranaje que si yo no marco acá abajo dice 375 y el segundo que está acá está por ejemplo a 625 si sumo ambos radios da una distancia de 10 o sea la perforación donde vaya el eje versus la segunda tiene que ser 10 milímetros entonces el proceso para sacar la tercera dimensión o posición del eje tiene que ser en este caso 625 como está acá abajo más 775 entonces esa suma da 14 milímetros entonces tengo que hacer todo ese proceso bajo un nudo de sketch para poder empezar a hacer una placa base donde van a ir montados nuestros engranajes ahora que tenemos nuestra posición de los engranajes voy a crear una placa que va a definir la posición de los ejes de estos engranajes ahora dentro del engranaje menor que es el piñón o el conductor esto se llama conducidas el conductor va a tener un eje de acero donde a futuro iría montado un motor de 9 volt lo otro restante va a ser una placa que sobre ella misma van a salir los ejes provenientes del mismo material que podría ser una ABS entonces acá tenemos que crear un nuevo componente yo lo voy a llamar el housing tenemos nuestro housing voy a sólido creo un sketch entonces acá vamos a mover esto lo vamos a rotar por ejemplo ahí uno si quisiese podría obviamente redondear lo extremo por ejemplo ahí entonces aquí tengo definido ¿no es cierto? ¿cómo va a ser este housing que va a atrapar nuestros engranajes? ahora lo importante acá es saber ahora dónde van a estar las posiciones de los respectivos ejes entonces sabemos que el eje mide 2,5 trazo el 2,5 primero acá después tengo que trazar la otra circunferencia no marcando esta porque si no va a quedar como puedo decirlo de alguna forma capturada dentro del engranaje y eso estaría mal entonces acá son 2,5 tengo que obviamente sacar una distancia en diagonal en este caso y la distancia eran 10 milímetros ahí tenemos 10 voy a tal vez podría ser un poco más cercano esta perforación voy a hacer un voy a resumir acá ahí 2,5 10 entonces vamos a usar el mismo método acá 10 ok aquí tengo trazada la disposición de nuestra placa de nuestra perforación solamente voy a dejar esta perforación pasante todas las otras van a ser del mismo material o van a ser directamente los ejes de la placa entonces termino el sketch esto que está acá lo puedo hacer desaparecer para que no moleste tanto entonces tenemos nuestra placa vamos a extruir esto acá lo voy a dejar en unos si puede ser menos 2 milímetros y ahora debería extruir esto entonces sobre no sé si podré dar a la opción de sacarlo inmediatamente parece que nuevamente acá abajo entonces letra P de proyectar voy a proyectar esa esa y acá entonces las que proyecte se va a quedar un sketch falso por decirlo de alguna forma o sketch de calco que me permite obviamente acelerar el proceso de diseño entonces ahora están las que están en color morada son las que puedo extruir y obviamente tenemos que hacerlo hacia el otro extremo ahora aquí si tengo dos no es cierto ahí cabría una distancia muy apretada con el otro engranaje tal vez podría dar una distancia mayor ok entonces ahora que tengo esto yo podría obviamente encender nuestro engranaje nuevamente y activo el ensamble esta esta placa la tengo que fijar al espacio este es el único engranaje que no tiene obviamente el eje de aquí lo que uno hace con la letra J captura la posición ahí está lo voy a ver de lado entonces tal vez para que no esté al borde podría incluso bajar un poco uno un milímetro podría ser ok entonces voy a seguir el mismo proceso con la restante aquí tiene que ser revolu menos uno aquí si fijan me equivoqué porque aparece rígido entonces vamos a editar el join y colocamos revolu bien ahí está la posición entonces acá tenemos nuestra placa tenemos nuestro engranaje acá faltaría ¿no es cierto? un un eje en esta posición que iría directamente al motor entonces yo voy a hacer acá un un eje entonces el eje lo vamos a ubicar acá letra letra C lo voy a extruir lo voy a hacer pasante como que en esta parte hacia arriba estudies el motor ok voy a hacer otra figura acá que este eje bueno entra presión ok entonces ahora tenemos eso vamos a ver como nos va yo en este caso no voy a hacer girar el eje que acabo de hacer lo voy a dejar fijo necesito que se que gire solamente en este caso el engrenaje motriz o el que conduce el movimiento la potencia entonces esto lo voy a activar yo ahora presiono shift J para dejar automáticamente automáticamente fijo el eje con la placa pero en condición de rigid entonces ahí queda ya fijo y ahora yo tengo que montar el engrenaje de motriz entonces J ok esto hay que bajarlo ahí ok entonces ahora lo importante es que si yo lo miro desde la vista superior acá los diámetros primitivos tienen que ser tangente ahí está tangente obviamente la posición la posición inicial de engrenaje motriz en este caso tiene que ser cero esto lo vamos a dejar ahí no es cierto el otro tendría que engrenar ahí o intentar que también se llama voy a colocar acá acá perfecto ahora un detalle cuando uno genera la distancia entre centros marcando un diámetro primitivo hay que asegurar que acá sean dos decimales ahora vamos a iniciar la simulación o el cálculo de relación de cada engranaje lo primero para hacer esto tengo que activar la herramienta de motion link que está en esta paleta de ensamblar aquí tengo el acceso directo entonces marco el el join del primer engranaje esta banderita que está acá capturó la posición versus la segunda entonces aparece ese cuadro diálogo claramente los dientes no están indentando de forma correcta porque hay que sacar la relación entre el engranaje de 15 dientes y el de 25 si yo marco acá reversa se puede ver que tampoco funciona entonces acá colocamos colocamos 360 grados multiplicado por el número de dientes del engranaje menor en este caso 15 dividido por el número de dientes del segundo engranaje que es el mayor que serían 25 entonces ahora ahí se puede ver que presionando la reversa es como si los engranajes se volvieran a calcular entonces ahí se puede ver no es cierto que está engranando de hecho si lo muevo manualmente ahí se puede ver que el cálculo está correcto ahora para sacar del segundo al tercero vamos a hacer el motion link nuevamente capturamos la posición marcamos el motion link del engranaje del tercero en este caso que serían 31 acá está versus el segundo entonces nuevamente se puede ver que hay un error y hacemos el mismo proceso 360 multiplicado 31 dividido por 25 entonces ahí activa la reversa y vuelve a calzar o sea si muevo este los otros también tendrían que indentar y viceversa entonces el proceso que sigue es el mismo para todo lo de engranaje primero lo voy a dejar ahí indentando manualmente obviamente y hacemos el mismo proceso ahora de repente cuando uno hace girar esto se ve que no calzan pero pasa que es tan grande el engranaje en este caso el verde que tiene muchos dientes que no permite obviamente nuestro ojo no puede seguir correctamente el diente por eso parece esa forma muy errática de repente pero si el cálculo está bien es porque deberían engrenar entonces sigo haciendo lo mismo lo mismo que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, se fijan, ahí se puede ver que todos los engrenajes están calzando. Ahora, todas las relaciones que hice con el Motion Link aparecen acá en Join. Entonces, aquí están todas, ¿no es cierto? Ahora, la primera, que es esa, si yo la activo, la edito, hago un play, se fijan, solamente toma la primera. Ahora, si yo marco esta bandera y animo un modelo, se ve, obviamente, toda la relación y que todos los engranajes calzan. Si yo, en este caso, marco la última bandera y animo un modelo, se fijan, también funciona y debería pasar, por ejemplo, con este, también funciona. Entonces, ahora solamente falta crear, por decirlo de alguna forma, la placa superior para cerrar este housing y colocar algún material si fuese necesario. Acá le puse materiales. Entonces, la idea es que acá esté, bueno, obviamente, el motor, las baterías, ¿no es cierto?, el housing de las mismas baterías. Entonces, esta es la forma, ¿no es cierto?, como se puede, obviamente, hacer un tren de engranajes simples, ¿no es cierto?, sabiendo la distancia entre cada uno de los engranajes. Bueno, eso sería todo. Acá, el housing está terminado, no le hice los soportes, más bien era para explicar cómo se calcula la distancia y, obviamente, la simulación de todo el conjunto. Gracias por su atención, nos veremos en una próxima.